Te habrán dado cuenta de que encima de esa mesa hay también dos trozos de fiel. Coge uno de ellos y déjalo, estíralo. Quiero que comprobes que no tiene ningún aparato de fútbol, no tiene un amistadillo, no tiene un amistadillo, nada que me parezca. ¿Listo? Ponlo sobre mis manos. Y quiero que vengas aquí atrás. Aquí atrás. Y quedan los dos grupos. Uno. Venga, otro dos. Perfecto. Ahora quiero que coge otra hora. Que concluyes exactamente lo mismo. Y que lo pongas cruzando. Pero esta vez es que no lo sé. ¿Vale? Bien. ¿Te parece bien cómo está esto? Con dos, con dos, con dos. Con dos, con dos. Con dos. Perfectamente. ¿Veis que están de acuerdo con mi mente? Realmente todo esto es imposible que hay igual a la rama. ¿Quieres que pongamos a pesar? ¿Quieres que pongamos a pesar a rato? ¿Puedo decir así? Vamos a hacer nada. ¿Te parece bien que todo esto está? Sí. Bien. De momento, de momento, de momento, tengo para ti. Sí, guía. ¿Dónde estás? ¿Tienes en tu mano, tienes en tu mano la valoración de los objetos? ¿No? ¿No? Ahora sí, ponte aquí. Vamos a ver. Aquí, ahí está. De todos los objetos que he colocado encima de esa rama, yo quiero que cojas el más pequeño de todos.